La entrevista del Telemandutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Carlos Quiñones. Y es doctor de verdad porque es médico en ejercicio. Él es diputado por la provincia de Puerto Plata, pero es uno de los voceros del equipo del doctor Leonel Fernández, precandidato del PLD. Buenos días Juan Carlos, un placer siempre tener en el programa. Gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿cómo ha caído, ya uno sabe cómo ha caído en la oposición este tema de funcionarios en campaña, inclusive funcionarios de áreas muy delicadas, de áreas que manejan el sector financiero? Ya dijo Ventura Cá, mejor que no, con funcionarios, pues están una hora haciendo campaña y en otras oficinas, que eso no choca con la ley de función pública. Bueno, si es el mismo que está llamado a cumplir esa ley, esa ley y hacerla cumplir, porque él es el ministro de Administración Pública, se encuentra eso algo normal. Yo creo que la República Dominicana está retrocediendo a años que ya creíamos superados. Pero si él se encuentra satisfecho de que la ley 41-08, la ley que él está llamado a hacer cumplir, que vaya a la ley 33-18 y a la ley 15-19, la del régimen electoral, y también la ley de partidos y organizaciones políticas de la República Dominicana, que en el artículo 67 y en el 41 son específicas sobre la función de un servidor público, un funcionario del Estado Dominicano, durante una campaña política que en estos artículos, en estas dos leyes, le prohíben a un ministro o a cualquier funcionario que administre fondos públicos, salir no sólo él como precandidato, sino hacerle campaña a otros amigos o compañeros de partido que aspiren a cargo de elección popular. O sea, que yo creo que el ministro de Administración Pública debe entonces de revisarse. Fíjense, son etapas que la misma sociedad dominicana ya había superado. Y eso es lamentable ver que un funcionario de esa magnitud y con esa responsabilidad ante el Estado Dominicano y ante el pueblo dominicano se expresen de esa forma sólo porque beneficia a un parcial de alguien que yo estoy apoyando. Y yo creo que la Administración Pública y el Estado, los compañeros del PLD que somos los que estamos ahora dirigiendo los destinos del país, debemos de tener más cuidado porque nosotros fuimos formados como un partido progresista, como un partido de avanzada, no un partido de retroceso, porque fue fundado por Juan Bosch, que era un hombre con ideas claras y preclaras de lo que quería para su país. Entonces yo creo que estos compañeros deben de revisar y revisarse, porque incluso cuando estábamos aprobando ambas leyes, la de partido político y agrupaciones políticas, ellos mismos eran los abanderados de la importancia de estas leyes. Y yo vi a otro ministro en día pasado, cuando se estaba hablando de la reforma a la Constitución otra vez, decir que las elecciones municipales le salían demasiado costosos al país. Y eso mismo el ministro, yo lo había visto en un programa de televisión, donde él se expresaba cuando ellos querían que se aprobara la ley de partido, expresarse todo lo contrario, o sea, diciendo que la democracia al país, eso es muy barato para lo que planteaba la Junta, de que en ese entonces salían las elecciones municipales, en unos 5 mil millones de pesos. Ese funcionario dijo que no, que eso era una vagatela cuando la democracia vale más. Y estamos de acuerdo. Yo creo que el Estado produce recursos para los procesos que sean para garantizar de que la República Dominicana viva en paz. Pero ahora a contradecirse, yo creo que estamos perdiendo... Pero ya eso vamos a decir que es un tema muerto, lo de modificar la Constitución en pleno proceso de primaria. Pero claro, porque eso solamente era en mente desquiciada, que hablarse de que estamos en un proceso de primarias, de los dos partidos mayoritarios que hay en la República Dominicana, y hablarse de que el Congreso iba a aprobar una ley que llamaba a una reforma a la Constitución para habilitar a un presidente, y para también, pero el subterfugio era decir que es un asunto para unificar las elecciones, porque eso tiene un costo muy alto para el país. No, lo que se busca es, en este caso, es habilitar al presidente de la República para que él pueda participar en otros procesos. Lo otro y lo de sacar el procurador del Consejo, que son caramelitos. Todo eso son caramelos envenenados, son dardos envenenados, para llamar la atención. Pero si en realidad se quisiera, la Constitución de la República tiene otros artículos que hay que modificarlos. Y yo lo he planteado públicamente, por ejemplo, el artículo 37, que habla de respeto a la vida desde la concesión a la muerte. Y tenemos el Código Penal paralizado en el Congreso Nacional, porque el presidente de la República lo vetó por el asunto de las tres causales. Entonces, yo creo que ahí, ese es un artículo que si en realidad queremos aportarle al país en otros temas nacionales de importancia, yo creo que debemos enfocarnos y ponerlo dentro de los artículos a ser modificados. Pero no se quiere eso, porque no se quiere enfrentar a los sectores que se oponen a las tres causales. Entonces, fíjense cómo uno va descubriendo que en realidad lo que se quiere es otra cosa. Pero el artículo, por ejemplo, 112, que es el que clasifica las leyes en ordinarias y orgánicas, ¿cómo tú puedes en este país o en cualquier país una ley ponerla ordinaria que va a modificar la Constitución, la que llama a modificar la Constitución del país? Esa es una ley orgánica, es una ley que necesita una mayoría calificada. Entonces, vamos también a modificar ese artículo y a ponerle candado a ese artículo. Y la misma modificación. La misma modificación. Pero una consulta, ¿se ha polarizado tanto la discusión en el interno del PLD que la gente entiende que entre el mismo partido usted tiene gobierno y tiene oposición? ¿La oposición es serio de ustedes? Bueno, pero... Usted me pregunta, muchos podrán decir que los argumentos que tú utilizas es porque están en la oposición dentro del PLD. ¿No utilizó Leonel Fernández los recursos del Estado ni los funcionarios cuando él quería reelegirse? Mire, en el año 2007, Leonel Fernández fue precandidato y fue precandidato también el compañero presidente actual, Danilo Medina. Esa campaña no se sintió. Y esa campaña ni a nivel interno, pero tampoco a nivel externo. Y es más, lo que está sucediendo ahora con la presión que están siendo sometidos los compañeros que han podido entrar a la administración pública es algo de verdad sorprendente que en un gobierno del PLD a los compañeros se les esté presionando en los lugares de trabajo donde ellos desempeñan su función. Y te digo que, por ejemplo, en mi provincia es prácticamente con un listado que hay que ir a las actividades obligatoriamente y en la que celebramos la otra parte del gobierno, como tú dices, dentro del mismo partido. Bueno, se le dice que se le va a cancelar inmediatamente si participan en las actividades que celebramos nosotros. Entonces, eso es algo insólito porque en el PLD nunca había sucedido eso. Pero en aquel momento recuerdo que Danilo Medina dijo esa frase lapidaria, me vinció el Estado. Mire, pero son de las cosas que cualquier candidato que pierde, siempre en la República Dominicana, le buscan para poder justificar su derrota. Pero en realidad no se le aplicó ningún poder del Estado. Ahora sí se está tratando porque desplegar a un gobierno que no quede nadie en la oficina, que tienen que ejercer sus funciones para ir a prácticamente avasallar a una minoría, porque esa es otra cosa, que se ha dicho que nosotros, que el presidente Leónel Fernández representa la minoría, pero entonces, fíjense, qué contrariedad, qué contrariedad, exactamente, esa artillería, qué contrariedad tiene esto, porque hay que desplazar el gobierno entero. No hay un ministro que no tenga una coordinación en una provincia del país. Junto, inclusive, hay ministros de esos coordinadores que llevan hasta 10 funcionarios del gobierno para que le ayuden también en la tarea de desplazar a esa minoría. Lo que sucede es que no hay ninguna minoría, es la mayoría, porque es la mayoría del pueblo dominicano que quiere que Leónel Fernández vuelva a ser el presidente. La mayoría son ellos, porque son los funcionarios del gobierno, muchos de ellos son miembros del Comité Central y del Comité Político, es simplemente. Pero de ahí para abajo es la mayoría que quiere que Leónel Fernández sea el presidente de la República. O sea, que están cogidos. Están cogidos como quieran, como dijo el presidente ayer, están cogidos como quieran, porque es el pueblo. Leónel Fernández, ingeniero, se han convertido, o se ha convertido, el pueblo dominicano lo ha convertido en un sentimiento nacional y hay que hacerlo con tacto. Nosotros que estamos en esos municipios y en esos campos, hay que ver la gente mayor, la juventud, cómo se integran las mujeres, las madres solteras, por qué quieren que Leónel Fernández vuelva a ser el presidente de la República. No se puede improvisar. Lo que buscamos los votos somos los dirigentes que estamos en esos campos y estamos en esos pueblos. Sí, porque muchas veces... Y nosotros sabemos, y ya tenemos identificado, y ya estamos preparados para lo que viene el día 6, que por más avasallamiento, por más recursos del Estado que se vaya a usar, nosotros estamos preparados para ganarle 80-20. Porque además, Juan Carlos, yo comentaba el viernes, muchos de esos funcionarios le han tenido las puertas cerradas de su despacho. Pero, exactamente, pero vaya a una oficina... Nunca, no le cogen un teléfono. Miren, ahora mismo están ofreciendo empleo. Bueno, hubo uno que llegó de un solo municipio y en la semana pasada llevó 25, 25 empleo. Inclusive con buenas de 15 mil, 20 mil, 25 mil pesos. Y entonces los compañeros le decían, pero ¿y qué pasó los 7 años atrás que esos empleos no habían llegado? Te le cogen un sobrecito y vos tenés... Exactamente, eso es lo que va a pasar. Le van a coger, como le hacían al presidente Balaguer, le cogían la fundita y no somos reformistas. Entonces eso es lo que viene. Porque fíjense, una de las quejas principales que ha tenido el compañero presidente Danilo Medina es que desvirtuó el partido. Esa relación partido-sociedad-gobierno, que es uno de los puntos, de los ejes fundamentales que crearon al Partido de la Liberación Dominicana, que de llegar al gobierno, como ya vamos a tener 20 años, y 12 de esos 20 años, fue el presidente Leónel Fernández. Ahora, cuando tú le preguntas a un compañero del PLD, que fue organizado y que fue formado en ese partido, si ese eje fundamental, el número 3, relación partido-gobierno-sociedad, si actualmente en los últimos 7 años y se ha aplicado, ahora, ellos sí tienen una diferencia, que en los gobiernos del presidente Leónel Fernández, ese eje, ese punto principal de los ejes fundamentales que dieron vida al Partido de la Liberación Dominicana, se cumplió a cabalidad, porque se distinguían los compañeros en la administración pública del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una breve pausa, doctor Juan Carlos Quiñones. Volvemos en unos minutos con otros temas de interés, pero de esto mismo, de la primaria. Continuamos esa interesante conversación con el doctor Juan Carlos Quiñones, quien es miembro del PLD y diputado. Usted decía en el bloque anterior que uno de los ejes exitosos del PLD fue esa comunicación, gobierno-sociedad-partido, por no poder venir este sangre nueva de 40 años de militancia ininterrumpida en el PLD a restablecerla. ¿Y cómo? Porque esa es una improvisación. Ese funcionario nunca recibió, o nunca recibió, bueno, como ministro, porque ya por fin lo destituyeron, o sea, le aceptaron la renuncia y ya nombraron a un nuevo ministro. Algo raro también, porque después de un mes que él había puesto su renuncia, a los otros ex-precandidatos que ocupaban función en la administración pública, lo habían sustituido a las 48 horas. Pero algo raro, nunca recibió a una comisión del partido, de los municipios ni de la provincia, para plantearle problemas de las comunidades. Si él despachaba desde una oficina de uno de los edificios más modernos del país y más esplendorosos, nunca se dedicó, es más, la mayoría, más del 90% de los funcionarios del gobierno, del compañero Danilo Medina. Nunca le han hecho caso a esa militancia del PLD, que en múltiples ocasiones lo que quiere es resolver problemas de las comunidades. No le hacen caso, mucho por desidia, porque no le interesaba a otros, porque el mismo gobierno se fue desvinculando de las cercanías que había que llevar con el partido de la liberación dominicana. Todos los alcaldes le aplauden a él, su plan nacional de asfaltado, y que gracias a él, ellos están bien posicionados y van a repetir mucho de ellos. El plan nacional de asfaltado, eso fue creación en los gobiernos de Leónel Fernández. Eso no es una varita mágica, tampoco, y fíjate qué se ha hecho. Yo te voy a tu municipio, te asfalto las calles si tú estás conmigo, pero los municipios donde los alcaldes o son del PRM o son del grupo de Leónel Fernández, ahí no te hago caso. Entonces así es mejor tú ganarte una simpatía desde ese punto de vista. Pero también a la mayoría de esos alcaldes había un plan desde que se quería la reforma a la constitución para que el compañero presidente consiguiera su reelección. Y a todos esos alcaldes se les dio una gran cantidad de dinero, se les depositó una gran cantidad de dinero desde la presidencia de la república para que fueran y pidieran inclusive, ahora esos son los abanderados de la unificación de las elecciones y de la misma modificación a la constitución. Todo eso fue un plan montado, señores, inclusive usando los recursos del Estado para conseguir la reforma a la constitución. Entonces, ese que usted dice de que esos alcaldes están en simpatía con el precandidato que adversa al compañero Leónel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, todo eso se consiguió por esa vía. Entonces, el Plan Nacional de Asfaltado es una herramienta que lo creó en el gobierno de Leónel Fernández para llevar asfalto, asfaltarle todas las calles a nivel nacional, pero eso se hacía sin que tú tengas una simpatía por X o por cual, sino que era a nivel nacional, porque esos son recursos del Estado. Yo recuerdo todo lo que el Congreso tuvo que aprobar para esos planes de asfaltado. Por lo tanto, comprando simpatía así e improvisando, muchas veces ese asfalto que se está tirando es en lodo y eso se pierde inmediatamente. Viene un agua, una inundación, sabiendo nosotros cómo somos, que no teníamos buenos drenajes, ese asfalto se pudre y ya se daña, inmediatamente pasan las elecciones y ya las calles están destruidas nuevamente. Entonces, yo creo que lo que se debe de hacer es hacer las cosas mejor, pero hacerlas sin simpatía. Este alcalde me simpatiza porque me está apoyando, yo le mando todo, pero así no. Estoy una pregunta. Muchos entienden que González es un fenómeno político que salió hace apenas un mes y superó con creces a figuras que tienen 30, 40 años. Mire, es que en política, la política se nutre de realidades. La política no se inventa, no se improvisa, ni tampoco usted hereda liderazgo de nadie. Los liderazgos se hacen en política, con el trabajo, con la perseverancia, con la honestidad, con la transparencia que usted viva y siga ejerciendo la política. Pero usted no puede creer, ahora, con recursos, con abundantes recursos, usted puede hacer un espiral de simpatía, pero eso es muy transitorio. Ya cuando la gente cae, porque si tú tienes, que tú estás gastando 100 millones de pesos, prácticamente, diario, interdiario, porque todos los expos de televisión, si una mujer se pone, una señora, una doña se siente en su casa a ver una novela y en una hora le pasan 30 expos de televisión de un candidato, bueno, por eso llama la atención. Y eso, ya la gente, al salir esa propaganda tan masiva así, ya la gente, ni caso, mejor apagan la televisión. Entonces, Hay memes de eso. Hay memes, inclusive, creado, porque eso fue tan profuso, tan terrible, que ya la gente a eso no le hace caso. Y fíjese entonces, que así no se crean fenómenos políticos. Los fenómenos se crean con condiciones, no con improvisaciones, no creando, inclusive, fisuras dentro de su mismo grupo para decir que yo soy el delfín o yo fui el escogido, porque déjame decirte, con ese fenómeno también se echaron a perder otros líderes naturales del PLD que sí tenían proyectos políticos. Porque son gente que tienen una militancia de larga data dentro del Partido de la Liberación Dominicana, incluso fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, y que, por un antojo, se le echó a perder su liderazgo y ese trabajo continuo que tenían a nivel del Partido de la Liberación Dominicana. y ya esos liderazgos ya, inclusive, lamentable verlo, que muchos de ellos hasta se han tenido que arrodillar e ir hasta como coordinadores de ese mismo candidato. Algo insólito, gente fundadora del PLD, que yo lo veo hoy, y cómo le manejaron esa situación para que esas encuestas decidieran por uno, una persona que no tiene esa militancia y que no tiene ese reconocimiento del PLD. Yo le voy a decir una cosa, esos dirigentes del PLD, formados en el PLD, que están en esos municipios y que pertenecen a los organismos intermedios y medios del PLD, son celosos con eso. ellos no quieren que le impongan a nadie, por eso le decía que Leónel Fernández es un sentimiento, un sentimiento nacional, un sentimiento de esos compañeros del PLD, que saben que él lo distinguió, que saben que él no lo maltrató, porque Leónel nunca maltrató a sus compañeros, ni del comité político, ni del comité central, pero esa gente, yo tengo grabaciones ahí de uno que fuimos, estábamos en un acto en Puerto Plata, que ese le agradeció a Dios por haber mandado a un dirigente, a un dirigente, a un presidente de la estirpe de Leónel Fernández, o sea, eso es algo y hoy entonces es uno de los detractores. Porque son fieles palacios, la mayoría Exactamente, entonces lo que hay que ver y lo que ellos no saben es que ya el pueblo diferencia eso, que usted lo que es amigo es de un decreto, de una posición, porque me va bien a mí, a mis familiares y a mis amigos y entonces yo tengo que defender eso a capa y a espada, pero no es los principios, esos compañeros denegaron a Juan Bosch y yo digo, pero y eran de que de los alumnos de los discípulos aventajados de Juan Bosch y hoy renegar la figura de ese pro-hombre porque cuando tú lo escuchas a ellos hoy que lo que están es defendiendo un decreto sabiendo que lo que se esconde detrás es otra cosa, mire, eso es lamentable, para mí no tienen ni merecen ya hoy el respeto de esa militancia del PLD que lo dio todo para que nosotros fuéramos y fuéramos un partido querido por el pueblo dominicano. Bueno, qué pena que no tenemos más tiempo Juan Carlos Quiñones, te agradecemos muchísimo comenzar la semana contigo, con tantas informaciones, con tantas primicias, así que la suerte te echada, 20 días. Le agradezco, ingeniero, por la invitación. Gracias. Nos vamos amigos a la recta final del telematutino 11. See. , see. ,